Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha. Si eres nuevo en visitar mi canal, te invito a que te suscribas. Comenzamos con la información deportiva. En la noche del pasado viernes, Deportivo Cuenca recibió la visita de Guayaquil City en el estadio Alejandro Serrano Aguilar por la segunda fecha de Liga Pro, donde los Morlacos le ganaron a los Ciudadanos 3 a 0. El primer gol para Deportivo Cuenca lo anotaría Diego Dorregaray al minuto 19. El segundo gol para Deportivo Cuenca llegaría al minuto 62. Federico Jordan anotaba. El tercer gol Morlacos llegaría al minuto 79. Luis Andrés Chicaiza anotaba. En la tarde de este sábado, en el estadio Olímpico Atahualpa, Universidad Católica recibió la visita de Manta Fútbol Club por la segunda fecha de Liga Pro, donde los camaradas y Atuneros empataron 3 a 3. Los goles para Universidad Católica lo anotarían. Eder Farían al minuto 1, mientras que al minuto 3, José Valencia anotaba la segunda. Luego, al minuto 16, nuevamente José Valencia volvería a marcar y ponía la tercera para Católica. Los goles para el Manta llegarían en el segundo tiempo al minuto 53. Ángel Levesman anotaba. El segundo gol para Manta lo anotaría José Elting Angulo al minuto 65. El tercer gol para Manta y empaten en el marcador lo anotaría Gerardo Martínez al minuto 80. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieres estar atento de toda la información deportiva, suscríbete a la cancha. Chau.